Hola, bienvenidos a Nuni Channel. Hoy vamos a preparar la mona. Un típico postre que se hace en Cataluña y Valencia. Y os voy a enseñar cómo hacerlo. Espero que os guste. Unas bases de bizcocho. Unos conejos de chocolate. Unos huevos pequeñitos. Una mermelada de fresa. Chocolate para decorar. Chocolate deshecho. Y plumas para decorar la mona. Empezamos con el chocolate. Lo ponemos encima de la base. Y se tiene que ir rellenando. Poco a poco. Y ahora vamos a poner la segunda base. Encima. Y ahora vamos a poner la segunda base. Ahora me voy a añadir mermelada de fresa. Hemos puesto chocolate con leche para poder pegar los adornos. También le podéis poner mantequilla o si tenéis fruta seca o lo que queráis. Y ahora le vamos a echar el chocolate. Las virutas de chocolate. Y ahora le vamos a echar el chocolate blanco. Y ahora le vamos a poner los huevos de colores. Y ahora le vamos a poner los huevos de colores. Y ahora vamos a poner los huevos de colores. y por último el conejo y la pluma y me faltan me falta para decorar que se cae el conejo bueno espero que os haya gustado esta receta que la hagais en casa y que terminéis de pasar unas buenas vacaciones nos vemos